Por provincias, los máximos descensos acumulados se produjeron en Jaén, Granada, Córdoba, Huelva y Almería. En nuestra provincia la bajada ha sido del 32,5%. Tras esta se sitúa Sevilla, Cádiz y Málaga. En el conjunto del territorio nacional, Andalucía se sitúa entre las regiones donde más cayeron las ventas en el mes de octubre, con un total de 7.474 vehículos. Con ello, la región concentró un 13% de las ventas nacionales. La comunidad que más redujo la venta el pasado mes fue La Rioja, con 286 unidades. Registró una caída del 21,9%, seguida de Navarra. Por debajo se situaron Castilla-La Mancha y País Vasco. Entre las regiones donde más crecieron las ventas de automóviles, en octubre se situaron Canarias, que con 2.976 unidades comercializadas experimentó una subida del 9,5%, seguida de Baleares, la Comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.